El principal asesor científico del gobierno de la India advirtió que incluso después de que disminuyan las tasas de infección, el país vivirá una tercera ola de contagios de COVID-19. El gobierno del primer ministro Narendra Modi ha sido ampliamente criticado por no actuar antes para reprimir la segunda ola, permitiendo festivales religiosos y manifestaciones políticas con decenas de miles de personas en las últimas semanas, que se convirtieron en eventos altamente contagiosos. Según el Ministerio de Salud, las muertes aumentaron en un récord de 3.780 durante las últimas 24 horas y las infecciones han superado los 300.000 todos los días durante las últimas dos semanas. Los expertos médicos creen que los números reales de la India podrían ser de cinco a diez veces mayores que las cifras oficiales. La oposición ha instado a un confinamiento nacional, pero el gobierno se muestra reacio a imponerlo por temor a las consecuencias económicas.